Mi Amor Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Daniel José Paballón Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Y has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella ¿Y por qué me trataste de dudar de este amor feliz? Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor Si tú no estás Ya no sé Aplausos 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 Gracias.